Concursante con el número 7 Se llama Eva María Hierro Llega desde el puerto de Santa María en la provincia de Cádiz Y trae en la primera parte una canción original de Alejo León Montor y el maestro Juan Solano Lleva por título Habla con los ojos Una de las máximas creaciones de Gracia Montes Eva María Hierro No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufres, si te estoy viendo llorar Ven, 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 ven Con el mismo pensamiento que acabamos pasar Miren mí, a quien pide, te guiaré Y a quien nunca te engañó Miren mí, a quien pide, te guiaré Como Dios te revolucionó Hablar con los ojos Quítate en silencio Quemar tus ojos Labar tu voz Aunque yo me mire, aunque tú te calles Yo sé los secretos de tu corazón No, dime de los ojos, voy a ver el dedo Si es que entre los ojos no lo pierdo Mírame, mírame Mírame, mírame No, dime de los ojos, voy a ver el dedo Si es que entre los ojos no lo pierdo Mírame, mírame Mírame, silencio No, dime de los ojos no lo pierdo Mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame